¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? A ver, a mí yo veo una figura muy clara, lo pienso en términos de la teología política colonial, nacional de Israel, y lo que pasó es que se desató la última marra apocalíptica, o sea, era un programa verdaderamente que tenía latiendo en el horizonte un apocalipsis, porque es evidente que debajo de las mezquitas está el templo y la idea era, si bien no dicha desde el principio, pero siempre estuvo latente la construcción del tercer templo, y eso indicaba explotar las mezquitas. Lo que vimos en este último gobierno, la coalición que hizo la ultraderecha israelí, es ir aflojando prohibiciones que la religión tenía, y que mantenían más o menos ahí todo tenso, pero lo mantenían, la prohibición de los judíos de pisar la esplanada de las mezquitas, porque ahí podía estar en algún lugar no determinado la Santa Sanctorum, que es el lugar destinado al sumo sacerdote. Eso entonces mantenía, esa prohibición hacía que los judíos no pasaran del otro lado. Lo que pasó es que empezaron a negociar y cada vez iba más, en el año 2000 recordarán que Ariel Sharon entró y bueno, eso originó la segunda intifada, que fue mucho más violenta que la primera, la primera fue la de la visibilización de los palestinos. Pero la segunda empieza con la visita de Ariel Sharon. Lo que nosotros vimos este año, no sé si recuerdan, para la Pascua judía, era el llamado a sacrificar corderos pascuales en la esplanada de las mezquitas. Era una afrenta tremenda al lugar sagrado de los musulmanes. Y eso que estaba latiendo se explotó. Nosotros veíamos a partir del año 2006, en el 2005 hubo algo que se llamó la desconexión, un eufemismo, la desconexión de Gaza, que produjo Ariel Sharon, justamente, y fue a dormir porque quedó en coma muchos años, no sé si recuerdan, y ganó elecciones en coma y todo, ¿no? Sí, claro. Como un hombre de paz quedó él por haber desplazado a la población judía que se había asentado ahí en la franja de Gaza. Eso hizo que la franja quedara completamente libre de judíos, digamos, encerrada, sitiada por tierra, aire y mar, y entonces se volviera el escaparate de una industria cívico-militar que nosotros cada tanto veíamos otro ataque a Gaza, ¿no? Vimos uno muy cruento en el 2008, había habido uno en el 2006, pero el del 2008 no lo olvidamos, el de plomo fundido, y así periódicamente. Este es lo que pasa ahora, bueno, es el corolario de todo eso. A ver, tú hablaste, digamos, tú hiciste una interpretación que tiene mucho de religioso, pero hay fechas específicas dentro del conflicto. Está la declaración Balfour, está la NACBA, a ver, haznos esta cronología rápidamente, porque yo sí creo que todo eso, al final de cuentas, más que un asunto religioso, es un asunto que tiene que ver con los intereses del imperio norteamericano en el Medio Oriente. Perdón. Sí, es que es una mezcla de cuestiones políticas y cuestiones religiosas. Completamente, es teología política, colonial, criminal. En este momento podemos decir genocida. Ahora empieza, nombras, perdón, la declaración Balfour, es que el 2 de noviembre de 1917, sin embargo, en 1916 había habido un pacto secreto que se supo entre los franceses y los británicos, el pacto Seix-Picot. Ahí es cuando se divide todo el mapa de la región. Ustedes pueden ver que las fronteras no son creíbles, son todas hechas en un escritorio, evidentemente, con regla y escuadra. La de Egipto, que es así. Sí, sí, sí. Y después, bueno, ni hablar en el año 33 con la avenida Hitler. Pero en 1917 entonces negocian algunos dirigentes sionistas con Lord Balfour la declaración en la que dice que su majestad ve con buenos ojos que no sea en detrimento de la población existente en el lugar. Eso es leído inmediatamente como, bueno, Estado, porque había un líder sionista, o el padre del sionismo, Theodor Herzl, que tenía un libro que se llamaba El Estado Judío, que es un oxímoron, pero él así sostenía que la diáspora de los judíos era algo anómalo y que había que remediarlo con un Estado nacional a la europea. Porque los judíos que habían vivido en villorrios, de manera muy tradicional, hablando la lengua ídice en Europa, pero en los países árabes hablando el judeo árabe o el ladino en Grecia, Turquía, los que salieron de España, de golpe estaba esta voluntad de establecer un Estado como todos. O sea, Europa que nunca había podido terminar con los judíos, el antisemitismo europeo tuvo muchas formas y distintas etapas, ve en el siglo XVIII la posibilidad de integrarlos, se da algo que se llama la emancipación de los judíos, dejan de vestirse ya con trajes tradicionales, empiezan a vestirse como todos, entran a las universidades, estudian, y lo que viene el movimiento de la ilustración y ahí viene la idea de tener un Estado. Y es el mejor anzuelo que le pudo tirar a Europa para decirle, miren, vayan para allá. Y Herzl lo dice en su libro, dice, el Estado judío tiene que ser un muro que contenga la barbarie oriental para que no penetre en Europa. Y se lo tomaron muy en serio. Entonces ustedes los ven que concursan en Eurovisión o juegan en la liga de básquet también en Europa, porque con los vecinos no se hallan, pero el mapa lo dice, están allá. Pero no todo el sionismo fue así. Entonces estábamos aquí en 1917. Empiezan entonces algunas, un poco antes, algunas olas migratorias de judíos europeos, por persecuciones en la Rusia zarista, etc. Y cada vez con el ascenso del nazismo empieza a crecer el número de inmigrantes. Tenía sentido, digamos, que quisieran huir de Europa. Algunos, no todos iban para allá, muchos iban para América, o sea, para la Argentina, como fueron mis abuelos, o podía estar en distintos lugares, hubo judíos que llegaron acá, a Estados Unidos, etc. Allá entonces los recibieron, la población local, los palestinos. Ahí había un porcentaje pequeño, no sé si un 10%, más o menos de judíos que vivían ahí, se llevaban muy bien con los musulmanes y con los cristianos del lugar. Siempre hubo, pero el número mayoritario era de musulmanes, vivían en Palestina, eran comerciantes, se entendían perfectamente. De hecho, los judíos se han entendido muy bien con los musulmanes, viviendo en países árabes, musulmanes, el entendimiento era de clase. Cuando en Irak, por ejemplo, en los años 50, hubo una persecución que duró 30 horas y se llama el Farhut, fueron beduinos que persiguieron a los judíos. Los judíos pobres fueron a refugiarse en casa de musulmanes pobres y los judíos ricos en casa de musulmanes ricos. Y si tú me apuras y me preguntas cómo veo yo el futuro, cuando veo gente muy enardecida diciendo que tienen que morir o todos los judíos o todos los musulmanes, se van a entender muy bien por afinidad de clase. Basta nada más cruzar el muro, y yo lo he cruzado ahora en junio, estuve de un lado y estuve del otro. La élite dorada, de un lado, se va a entender muy bien con la élite dorada del otro, y los trabajadores también. De hecho, había solidaridad entre los trabajadores del puerto, hubo huelgas en el puerto de Jaffa, y ahí fue que el elemento nacional lo pudrió todo. Porque lo que pasó es que la central obrera sionista fue a pactar con la autoridad británica para abrir el puerto de Tel Aviv. Y ahí, en lugar de solidarizarse con los trabajadores, abrieron el otro puerto y bueno, esto, vamos a otra fecha importantísima, hubo, por supuesto, manifestaciones y protestas árabes, algunas, por supuesto, violentas, y en el 1947 había que decidir la partición. Ahora, el 29 de noviembre se van a cumplir, no sé cuántos años, del 47 hasta ahora, no sé cuántos son, 77 años, algo así. Bueno, soy malísima, por eso tienes filosofía. De la partición de Palestina en la ONU. Hubo un grupo de sionistas de un ala socialista y no del ala pragmática, que es la que fue degenerando lo que vemos hoy, que lograron ir a la reunión con una comisión angloamericana que fue en el año 46 para ocultar, a ver qué pasa en esa tierra, si había que partirla o no partirla. La mandó a las Naciones Unidas. A pesar de que la conducción sionista tenía una idea de que había que partir la tierra, un grupito, este grupo, que siempre estuvo en un proyecto binacional, que eran profesores de la Universidad de Bérea de Jerusalén, Martin Buber, Yehuda Magnes, Moshez Milansky, convencieron a la comisión angloamericana de no partir la tierra y de explicar que ahí la forma Estado Nacional era ajena a la zona y que lo que era adecuado era una confederación de comunidades autónomas en la cual ninguna mayoría determina ninguna minoría. Esto es una idea que viene de los consejos de la República de Baviera, obviamente, del gran amigo de Buber, que era Augusta Blandauer, y los convencen. ¿Y cómo se tenía que llamar esa confederación de comunidades autónomas? Confederación de la Gran Siria. ¿Por qué? Porque toda esa zona se llama Biladasham, que son los países de Siria. De hecho, el tipo de árabe que se habla en la región, Shami, es decir, de Damasco. Todo eso era una promesa. Convencieron a la comisión angloamericana, volvió a la comisión angloamericana y las potencias dijeron, no, dividir y gobernar. Y en el 48 llegó la NACPA. Y en el 48 llega una NACPA que se estaba cocinando ya desde antes, porque había habido... A ver, vamos a hablar de esa época. A ver, Silvana, te voy a interrumpir porque te vas a hacer un corte. Sí. Pero es una parte que es muy, muy importante. Vamos a ver... Chamohits. Vamos a ver los chamohits. Bitlehits. Bitlehits. Bueno. Que yo sé que a ti te gustan los bitles. Claro. ¿A quién no? ¿A quién no? Y regresamos porque este punto es muy importante en la historia. Nos vemos, nos vamos y regresamos. No se vayan. Buenísimo. Gracias. Bienvenidos a Chamohits, el resumen de éxitos que absolutamente nadie estaba esperando. En esta ocasión, con una edición muy especial. Acaba de estar en nuestro país después de seis largos años el mismísimo Paul McCartney, como parte de la que tal vez sea su última gira mundial. Y eso, junto al lanzamiento de la nueva y última canción de los bitles, Now and Then, ha provocado un resurgimiento de la bitlemanía en todo el mundo. Así que les presentamos una edición especial de... Bitlehits. Varias celebridades muy célebres en México se han reunido para recordar al cuarteto de Liverpool. Y para ello, han grabado algunas de las más famosas canciones de los bitles. Al escucharlas, no sabemos si se trató de un homenaje o de un atentado. Aquí, en Bitlehits, les presentaremos varias de estas joyas. La primera gran estrella invitada fue Marcelo Ebrard. El simpático carnal primero propuso para este homenaje bailar payaso de rodeo. Cuando se le explicó que tenía que ser una canción de los bitles, hizo tremendo berrinche. Pero finalmente, tres meses después, grabó muy a su estilo, el hombre de ninguna parte. No podría faltar en este tributo la carismática Sandra Cuevas, quien montada en su moto cantó Lady Mandona. El galán Omar García Jarafuch participó con su versión de... Hola, adiós. Los Progres Buena Ondita de Movimiento Ciudadano se reunieron para interpretar y reinterpretar el clásico Bola de Fresas por Siempre. Muy esperada en este homenaje fue la participación de Claudia Sheinbaum, quien junto con todos los precandidatos de Morena, entonó más que una simple canción, toda una alabanza dedicada a su líder, el viejo mágico y misterioso. Por su parte, la banda de corazones solitarios de Claudio X y sus muchachos se rifaron con varios temas. Chucho Zambrano interpretó el enésimo hundimiento de su submarino amarillo. Marco Cortés se sintió muy a gusto entonando el tonto de la colina. Alito Moreno desafinó con una pequeña ayuda de sus enemigos y Xochitl Galbos, ese gran fenómeno, metió la pata aquí, allá y en todas las manos. Y todos ellos en coro entonaron... ¡Eso fue todo por hoy en Chamu Hits! Si los bitlemaníacos me perdonan esta, nos vemos en la próxima. Y seguimos aquí en El Averno, platicando ni más ni menos que con Silvana Rabinovich sobre el tema de Gaza y Palestina y el Estado israelita. Estamos hablando de la NACBA. ¿Qué fue la NACBA? Bueno, la palabra NACBA es una palabra árabe que designa una desgracia. Así llaman los palestinos a la expulsión que sufrieron, el despojo territorial y el comienzo de una vida en el exilio de un número muy grande. En ese momento fueron unos 750.000 palestinos más o menos que salieron y que, bueno, que fueron a la fuerza, ¿no? Fue un exilio forzado y hay un concepto de una NACBA mustamerra, es decir, una NACBA que continúa. No es que ocurrió en mayo del 48, sino que se continúa. Y lo vemos, por ejemplo, la población de Gaza, ya que nombraste Gaza, el 90% de la población de Gaza son refugiados. Los barrios, por ejemplo, cuando se destruyó el campamento de Yabalía hace unos días, uno de los barrios de ese campamento se llama Yafahuía, es decir, la gente tenía el nombre de la ciudad de origen de donde fue expulsada Yafa, el puerto del que veníamos hablando antes. Entonces, muchos se fueron a Jordania y después de Septiembre Negro al Líbano y después de Sabre Yatrila algunos habrían ido a Siria y cayeron en Gaza. En Gaza tendría que haber una población de unos 250.000 personas, pero hay 2.300.000. Entonces, son condiciones infrahumanas en las que están viviendo. Y eso es algo que hoy en día, la NACBA, que continúa, algunos dicen que esto es la NACBA II, es posible que sea un momento mucho más violento, mucho más acelerado de la NACBA, pero lo que estamos viendo ahora es claramente una situación de genocidio sobre esa población que venía ya en condiciones infrahumanas. Y uno de los pasos primeros para perpetrar un genocidio es volver al otro, subhumano. O sea, deshumanizar a otro es el primer paso y lo que se pierde en general es la certeza de que cuando uno deshumaniza al otro, uno se deshumaniza también. Y esa es la participación. Cuando empezó esta respuesta al ataque terrorista de Hamas, el encargado de las Fuerzas Armadas israelíes dijo estamos tratando con animales humanos. Así es, yo ab galán. Así es, yo ab galán. Si ustedes ven una película que les recomiendo mucho, es un documental de Yotam Feldman que se llama El laboratorio y está en YouTube, ahí lo van a encontrar a yo ab galán explicando cómo él es el artífice de la relación 1-100 en la operación Plomo Fundido en 2008-2009. Cómo él se ocupó de que por un muerto israelí hubiera 100 muertos palestinos. Esa es la lógica que tiene la vida. Bueno, pero aquí hay varios temas que hay que tratar. El tema, obviamente, la historia es compleja, la historia se fue agravando, pero hay detrás de todo esto una de las cosas que sostiene el conflicto es una narrativa según la cual todo aquel que critica al Estado de Israel es antisemita. ¿Qué tan cierto es eso? No, yo creo que no. Primero, lo primero que hay que entender es que si vamos a usar la palabra semita, que es una invención del siglo XIX, ya sabes que no hay ninguna perita en dulce, vamos a decir que descendientes de Sem son unos y otros. Sí, claro. Bueno, aparte descendientes de Abram son unos y otros. Y el primogénito, el hijo de Agar, es decir, Ismael, no Isaac, el hijo de Sara. El tema de la herencia de la tierra tiene sus orígenes teológico-políticos también. Ahora, lo que el judaísmo, tenemos una religión alrededor del libro, de la Torah, una forma de vida, porque como religión se tiene que definir en la discusión medieval. Cuando le dicen cuáles son los principios de la fe, y bueno, Maimonio tuvo que inventarlos, porque en realidad son prácticas que hacen todos los días una vida ética, un etoso. Y el Islam se parece mucho en eso también. No es la cuestión abstracta de la fe, sino una vida dedicada en la que tanto unos como otros tienen claro que el ser humano no es la máxima potencia, que el judío lleva la cabeza cubierta para recordar en todo momento que hay un poder sobre él y que no puede decidir, por ejemplo, sobre la vida de los otros. Entonces, por ejemplo, también tenemos la expresión bíblica Dios de los ejércitos, el ejército se roga el lugar de Dios. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tenemos el movimiento sionista al que veníamos hablando, ¿no? Con Herzl. Y lo que ocurre actualmente es que hay una asimilación de... O sea, el Estado de Israel se arroga el derecho de representar a todos los judíos del mundo y decir que es el lugar más seguro para los judíos cuando es evidente que no. Recientemente Guidón Levi dijo, hay un video de Guidón Levi donde dice un día Netanyahu que es el lugar más seguro para los judíos y al día siguiente dice que, bueno, la guerra con Irán es inminente. Dime qué seguro es eso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso y de la seguridad, esa representación que se quiere arrogar que no fue siempre así. Hubo corrientes siempre diferentes dentro del mismo sionismo cuando recientemente hablé de Buber, ¿no? Pero no solo dentro del sionismo, también hubo muchos judíos antisionistas. Existía un movimiento en Europa que es el Bund que son judíos internacionalistas y que consideraban que la revolución había que hacerla en los distintos lugares donde estaban. Y era una manera de ser judíos también, no es que se desligaban de eso, pero un Estado nacional no los hacía judíos y una bandera tampoco. Había en Israel un sabio, un hombre que era también profesor de filosofía pero tenía como siete doctorados que era Isaiah Ulaybovich y yo lo escuché en el año 82 cuando fue la guerra del Líbano con un auditorio llenísimo en la Universidad Hebrea de Jerusalén llamar a la objeción de conciencia y decir como hombre religioso que era que la bandera era un trapo de colores y que la relación con la bandera era de idolatría, que la relación con la tierra era de idolatría, o sea, para un religioso es muy fuerte decir eso. La misma relación con la Torah, usar a la Torah es una relación de idolatría para hacer la guerra. Entonces, él llamaba a la objeción de conciencia y decía yo no le puedo pedir a una persona sola que lo haga pero sí a un grupo y entonces se arma en ese momento un movimiento muy importante que se llama Yesh G'vul es decir, hay un límite hay un límite en todos los sentidos también en el sentido de que no vamos a ir al Líbano no vamos a quedar del lado del límite entonces hasta el día de hoy hay distintos movimientos de objetores de conciencia adentro de Israel y judíos del mundo algunos antisionistas otros que digamos yo fui cionista de joven claro lo que pasa es que dentro de la idea buberiana pensando que se podía hacer esa convivencia y hasta el día de hoy creo que va a ser dificilísimo Barenboim dice lo imposible es más fácil que lo difícil pero sí porque la política es el arte de lo imposible y entonces bueno habrá que ponerse a trabajar cuando el derecho al retorno de los palestinos se cumpla que fue siempre una condición para cualquier tratado de paz entonces cuando ustedes les digan que en el año 2000 Eud Barak les ofreció todo no les ofreció todo él sabía que no iba a ser aceptado ese tratado porque no se consideraba el derecho al retorno de los palestinos hay una contradicción entre una ley de retorno que a mí como judío bueno ahora no me deben querer mucho pero digamos a cualquier judío le permite retornar después de milenios en la tierra y este derecho al retorno que les es confiscado a los palestinos es una situación difícil cuando alguien vuelva a su casa y quiera ir a vivir a esa casa que está habitada por otro hace unas cuantas decenas de años pero bueno eso habrá que verlo será un problema a resolver tendrá dificultades como tuvo dificultades siempre la convivencia entre judíos y musulmanes pero en cualquier caso lo que estamos viviendo el genocidio no es aceptable no no es condenable y es más que condenable o sea a mí no me alcanza con denunciar yo trabajo en filológicas para mí la palabra es una cosa muy importante entonces no me alcanza con denunciar porque en la denuncia está la policía en la última instancia a mí me parece que lo que hay que hacer es impedir esto o sea detenerlo detenerlo y me parece que eso de todas las maneras posibles hay que tratar de detenerlo decía Iván Illich que se volvió mexicano en algún momento que la corrupción de lo mejor es lo peor el uso de elementos mesiánicos que pudieron haber sido lo mejor transformados en esto no son buenos para nadie es lo que no entienden cuando nos condenan y mucho cuidado con la definición de antisemitismo que se va imponiendo en distintos países por suerte en México no del instituto del holocausto seguimos aquí en Chamoco TV ahora por YouTube y seguimos platicando con Silvana Rabinovich que ya nos dijo que no es pariente de Daniel Rabinovich qué pena pero hace un momento hablaba Silvana sobre el antisemitismo y sobre el uso que se le ha dado qué tanto qué tanto ha servido como pretexto o como victimización sobre todo después de algo tan terrible como el holocausto para de alguna manera como que sentir que tienen libertad para hacer cualquier cosa incluso para hacer lo mismo de lo que fueron efectivamente víctimas cómo se está manejando esto dentro del gobierno de Israel y dentro de quienes están defendiendo este genocidio actual bueno yo creo que hay que estar muy atentos porque el lobby en este momento es en torno a esa definición hay una definición de antisemitismo que acuñó el instituto de investigaciones sobre el holocausto el decimos Wiesenthal y la definición está bien no hay problema con la definición el problema está en los ejemplos que da y algunos de los ejemplos que da para tomar represalias son aquello que se llama deslegitimación del Estado de Israel que son las críticas a las políticas del Estado de Israel y eso es muy peligroso está funcionando mucho yo creo que el tema del antisemitismo en Europa por ejemplo ha dado la vuelta completa en Alemania no sé si ustedes se enteraron pero en Alemania hoy en día se considera que el antisemitismo llegó a Alemania por la migración musulmana resulta que Hitler nunca estuvo ahí Hitler vivía junto con el mufti de Jerusalén parece si si el propio Netanyahu lo planteó hace no mucho que es una cosa totalmente delirante siempre vuelve la idea de que Arafat era Hitler a Hitler se lo lleva y Hitler no es del Medio Oriente Hitler era un producto europeo y hay que asumirlo como tal entonces el antisemitismo es europeo cuando les comentaba sobre esa invasión en las casas de los judíos en Irak el Faro contaba la abuela de una amiga que era que es iraquí y vive en Israel porque se la llevaron ella hablaba de los sionistas porque ella en realidad no entendía que era eso el sionismo allá en Irak pero entonces ella les explicaba que no era lo mismo esa persecución de 30 horas que se resolvió comparada con los pogroms sistemáticos en la Rusia de Sarista o todo lo que sobrevino después con el nazismo y bueno lamentablemente es tan eurocéntrico el sionismo es eurocéntrico al cuadrado porque es de la Europa central además porque es también un proyecto imperial claro y ese es el tema de fondo claro lo que pasa es que ahí adentro en los orígenes todavía se peleaba que no sea un proyecto imperial y lo decía Martin Buber le decía nosotros a nosotros nos ven como los agentes de un imperio que nosotros no somos en ese momento era el británico después pasó a ser Estados Unidos claro y lo que vemos por ejemplo en el año 2019 hubo aquí en el Zócalo capitalino un juicio popular que se hizo a la militarización de América Latina capítulo México por parte de Israel el Big System todo lo que ustedes conocen de Pegaso bueno Tomás elón que lo tenemos ahí con los amigos de él bueno en aquel momento había venido un abogado de Estados Unidos yo estuve como jueza en ese éramos varios los jueces vino este abogado y dijo algo clave dijo la industria militar de Israel en este momento Israel desde los años 80 asumió el trabajo sucio que Estados Unidos dejó de hacer en Latinoamérica y entonces todo lo que vemos del entrenamiento en los distintos lugares les recomiendo nuevamente ver esa película en laboratorio porque ahí se van a ver bien cómo van a vender en las favelas para reprimir en distintos lugares no hay país que no sea cliente de esta industria que no es solamente las armas porque también la industria de inteligencia lo es bueno saben ustedes está el mapa aquel en la exposición que hicimos de mexicanos palestinos y saharaui del mismo lado de muros diferentes está el mapa del territorio Tohono Oudham aquí en la frontera con Estados Unidos y toda la industria del BIT digamos los productos de la industria del BIT puestos ahí para reprimir de ambos lados porque es una falacia pensar que el muro mira para un solo lado siempre sirve para reprimir a la población local hoy en día en Israel estamos viendo represión de las protestas por ejemplo hay una madre negro que es una profesora de la universidad hebrea de Jerusalén hija del militar Matityaupelet que en los años 70 dijo Israel no corre peligro ya basta de decir eso era lo que decías decías tú no con el tema del victimismo ya basta eso no funciona aquí Nurit Pelet la hija en el año yo no recuerdo exactamente durante la segunda intifada perdió a su hija en un atentado que hubo en un café donde estaba la hija estaba en el velorio de su hija y llegó Netanyahu que había sido compañero de ella en la escuela y ella no perdió nunca la cordura y lo primero que hizo cuando él entró es decirle lo hiciste tú y claro y esta mujer es una madre negro bueno tiene un libro muy valioso está en castellano que se llama Los palestinos en los libros escolares de Israel se va viendo todo el borramiento y la exotización y sobre todo el borramiento la deshumanización y la desaparición exacto que es la última etapa de un genocidio es el borramiento ya simbólico y eso ella lo documenta bien ahora recientemente fue suspendida en la universidad por haber participado en una discusión donde defendió las vidas de los palestinos un maestro de civismo dijo en su clase un niño es un niño nazca en Sderot en Janiones o en Beherí es decir en la ciudad fronteriza con Gaza en el campamento de Janiones de Gaza o en Beherí el kibbutz donde pasaron estas atrocidades es tremendo y también fue suspendido de sus labores tú has tenido problemas por tu siendo judía tu posición no solo de condena no solo de denuncia sino incluso de algo mucho más enérgico has tenido problemas fíjate porque nosotros luego nuestros cartones hasta nos han criticado y nos han acusado de antisemitas tú has tenido algún problema fuerte por tu posición tan clara en este momento bueno no fue a ese nivel por suerte en el año 2008 con alguien que ustedes conocen muy bien que es Pedro Miguel hicimos una una iniciativa su ciudadana que se llamó adopte un niño muerto que fueron actividades culturales nosotros tradujimos películas hicimos tú viniste a comentar el Vals con Bashir viniste a comentar me acuerdo bueno hicimos actos culturales estaba gente como Margit Frank Néstor Brownstein o sea muchos profesores en ese momento a mí sí digamos tuve que cambiar de centro dentro de mi instituto por suerte era definitiva entonces no no me quedé sin trabajo pero sí me fui me tuve que ir de centro unos años más tarde tuve que renunciar a un montón de comités tutoriales donde estaba sí digamos y hoy en día soy ya porque me dijiste bienvenida a la ver ¿no? bueno sí soy el diablo para varios ahí pero bueno ¿qué vamos a hacer? un diablo sumamente amoroso porque toda mi crítica viene desde el amor o sea yo nunca negaré no solo que soy judía sino que fui sionista y la puedo criticar y saber que uno puede estar ahí adentro creyendo en que podría ser un proyecto de de convivencia verdaderamente diferente a todo pero bueno no lo fue se transformó en esto y uno ya no puede permanecer podría no ser el infierno que es ahora ¿no? el genocidio que se está viviendo hay una cosa que me llama profundamente la atención se construye una narrativa ahora según la cual todo el conflicto palestino todo el conflicto de Gaza empezaba con el atentado de Hamas cosa que francamente falta la verdad porque el conflicto empieza décadas antes pero fíjate esa narrativa si tenía una lógica si tú centras el conflicto si el conflicto parte de un acto terrorista brutal tremendo entonces la reacción que viene el genocidio se justifica se justifica todo entonces todo se justifica que es lo que están haciendo ahora y eso establece una lógica que es increíble si tú ya eres bueno pues ya eres bueno y hagas lo que hagas pero no se está funcionando en el mundo estamos viendo pero yo no recuerdo a lo mejor mi memoria es pésima pero yo no recuerdo manifestaciones como las como por ejemplo ahora en Inglaterra en estos días si no les está funcionando mucho esa narrativa por lo menos no les está funcionando como les estaba funcionando es que no a ver hay 95% de marchas a favor de Palestina 5% a favor de Israel ¿cómo puede haber 5% a favor de un genocidio? es que eso es lo que sí está funcionando eso es lo que está funcionando que pasa es que funciona mucho también un elemento que en general se soslaya que es el sionismo cristiano el sionismo cristiano es tremendo Bolsonaro o Trump forman parte de esas movidas en las que lo que digamos se está esperando es que se maten los unos a los otros se ponen del lado de Israel para poder digamos como capitalizar es política terroñera claro pero la idea es que por fin el armagedón traiga la segunda venida de Cristo fíjate pero pero digo no voy a echar la culpa sobre los sionistas cristianos que son tienen mucho capital y por supuesto ustedes los han visto no sé por qué forma yo los he visto desfilar con pendones de Cristo y de la bandera de Israel para la Pascua eso es de mucho cuidado pero bueno el tema del antisemitismo tiene que tenemos que estar muy alertas acá que no se imponga eso como ley en la Argentina se hizo y hay censura y hay algo que por un lado es cierto lo que estás diciendo en las calles las calles están llenas en las manifestaciones hay una protesta generalizada pero mira lo que pasó en la votación de la ONU si claro yo entiendo al que vota en contra me gusta pero que vota en contra pero abstenerse 45 países que abstenerse en una situación como esta no hay lugar para la neutralidad cuando esto pasa por otro lado los servicios de inteligencia de Israel no se enteraron que se estaba fraguando algo como esto el tema de fondo es que según todas las informaciones periodísticas según las informaciones periodísticas más serias jamás fue inflado en buena medida por los gobiernos derechistas de Israel para debilitar a la OLP de Yasser Arafat si, si eso así fue que además es la historia la misma historia en por ejemplo con los talibanes con los talibanes con Osama Bin Laden con si, si, si es la misma historia si, lo que tiene esa hipótesis que sin duda tiene algo de cierto me parece que infantiliza un poco a nietos de la NACBA que viven encerrados y que también tienen agencia si, claro con todo el dolor del mundo y y pasó no sé hay muchas cosas contradictorias que van dando vueltas ¿no? en las redes tenemos a Yair Lapid avisando mucho antes ya para Yom Kippur unos días antes de esto que había información de que se estaba fraguando un ataque importante pero era muy instrumentalizado por el por el gobierno de Netanyahu que tenía a la población todos los sábados en la calle yo fui a una de las manifestaciones en Jaifa donde bueno eran ríos de banderas de Israel pero había un grupo de unas 100 personas que tenían una playera que decía las vidas palestinas cuentan son un grupo que se llama miramos a la ocupación a los ojos y y bueno el desprestigio del gobierno de él le venía bien una guerrita lo que yo creo que no habrá calibrado el tamaño de esto después empiezan a filtrarse informaciones por ejemplo testimonios de personas que fueron rehenes liberados y que usan palabras como si me dieron trato humanitario dice una señora mayor y que fue un escándalo que le diera eso claro o sea también parece que la señora describió los momentos de miedo que sin duda los tiene que haber tenido pero también dice la palabra humanitario que el locutor de la radio le dice dijiste humanitario y dice si si y que dices con eso dice bueno comimos la misma comida que ellos me traían un médico cada dos días enseguida me consiguieron los medicamentos que yo necesitaba en fin trataban de calmarnos cuando sentíamos miedo dice otra está el tema de las balas cruzadas también y vuelve el tema de la invisibilización del otro hacer la fiesta a un kilómetro y medio de Gaza es no registrar al otro y uno lo ve viven con un muro bueno con varios muros uno tiene el de Cisjordania que mide el doble de lo que cubre y el de Gaza que decían ellos tiene decenas de metros hacia abajo por los túneles y no van los muros o sea pueden vivir tranquilamente viajando por carreteras exclusivas en las que que cortan poblaciones palestinas en dos y esta gente como no tiene derecho a esas carreteras tiene que dar vueltas enormes y horas les toma ir de un lugar a otro muy cercano estaba volviéndose invivible esto entonces eso traverso dice en su última entrevista el terrorismo es siempre condenable por supuesto nadie va a decir que el terrorismo que los actos que siembran terror en una población civil son loables eso seguro que no pero el del opresor lo es más que el del oprimido y eso hay que entenderlo en este caso el del ocupante que mantuvo y lo dijo también Guedon Levy cuando dice los tuvimos encerrados vienen 17 años encerrados que esperábamos encima le vamos a exigir que se levanten de una manera amable lo dijo Hagay Matar que es el director de 972 conocen ese medio que se llama más 972 un medio alternativo le dice bueno es el primer día yo estoy buscando un refugio donde ir porque realmente tengo mi hijo tengo miedo pero pero esto que pasó que entren y te saquen de la cama y te secuestren y eso les pasa a ellos todo el tiempo todo el tiempo y hay una cosa que es muy importante que es entender que ni todos los judíos son el gobierno de Israel ni todos los palestinos son Hamas claro eso también claro pero hay que decir algo también por ejemplo o sea Hamas gana unas elecciones limpias en el año 2006 sí y es una fuerza que tiene un discurso extremista en el año 2023 en Israel se armó una coalición con fuerzas extremistas que tienen un discurso verdaderamente insostenible también si el mundo consideró razonable atacar a Gaza en su momento por la mala elección que habían hecho un castigo colectivo que es lo que más les gusta dar bueno o sea no estoy diciendo a ver quiero decir no justifico y ahora me están me están asediando en Facebook con gente que de la comunidad judía de mi ciudad de origen para decirme te recuerdo que eres judía pero sí, sí claro yo nunca me dejé llamar Rabinovich nunca lo has olvidado ni cuando me casé cambié mi apellido ni cuando mi tío también me traía mis judías exacto claro pero tampoco y tampoco voy a negar que fui sionista si yo sé lo que es una relación amorosa con esto con esta idea pero que bueno ya no es más posible pero me dicen todo el tiempo es que no veo en ningún lado que hayas condenado los ataques de jamás o sea eso es lo que esperaban y yo a ver a mí lo que me guía desde a ver desde el año 82 cuando me di cuenta con Sabra y Yatila que algo estaba muy mal es la ética heterónoma ¿sí? de Manuel Levinas y eso es una prelación del otro y eso es cuando yo marcho siempre marcho por los otros a mí el egoísmo colectivo no me va en nada y no cierro filas por identidad con nadie ¿no? voy a protestar y lo hago seguido pero por el otro siempre eso no les gusta ¿no? entonces se están pidiendo que yo empiece diciéndole al oprimido de qué manera tendría que haber reaccionado y yo no puedo eso porque en el 2008 cuando realmente tengo que agradecerle mucho a Pedro que haya dado cauce ¿no? a una angustia muy grande porque a mí yo no podía decir no en mi nombre como firmaban los intelectuales muchos en la Argentina no sí es en mi nombre o sea siempre va a ser en mi nombre no les permito que lo hagan punto pero entonces ¿cómo hacer para no permitirles que lo hagan? vamos a exhibirlo claro qué fuerte pues ¿qué hace de cuando empezamos un poco la plática decías que finalmente se van a entender ibas a decir ¿no? iba a ser como un entendimiento de clase ¿qué ves tú en el futuro? ¿qué crees que pueda pasar? porque las cosas ya están llegando a un punto terrible a ver y con lo que acabas de mencionar con la ONU las resoluciones de la ONU yo no lo veo no lo veo muy optimista de ninguna manera no de arriba para abajo no se ve optimista de abajo para arriba yo sí lo veo optimista y esto viene ocurriéndose mucho tiempo mira hay y bueno el hecho de ser de filológica siempre me hace pensar en las palabras pero así como seres vivientes muy potentes al modo de los cabalistas entonces para mí hay un verbo que existe en hebreo y existe en árabe y en castellano no existe que es no es solamente un verbo sino un adjetivo también que es el que designa a los padres huérfanos de hijos es una cosa muy dolorosa que nos vendría muy bien no hay una palabra para nosotros no la tenemos pero ellos la tienen la tienen en hebreo que es lo tienen en árabe que saca la raíz ahí hubo desde hace años que hay foros de familias en duelo de padres que se encuentran padres israelíes y padres palestinos desde el dolor se puede hacer mucho desde la la realpolitik y las las mezquindades de de los gobiernos no yo creo que no se puede hacer nada de ahí pero sí desde abajo y su mayoría Gustavo Petro plantea hace un planteamiento que es durísimo que dice lo que está ocurriendo ahorita con Gaza y el estado de Israel es muy probablemente lo que va a ocurrir en todo el planeta cuando se agudice la crisis la crisis climática cuando empieza a escasear el agua este eso no es tan alentador como no claro que no eso a mí también me preocupa porque la perspectiva lo que plantea Petro no es ninguna tontería no y está planteando el cálculo demográfico un tema que también dentro del movimiento opcionista fue súper importante Martin Buber decía es inmoral pretender volvernos una mayoría nosotros que venimos de ser minoría perseguida pero eso es la obsesión y digamos no está lejos de la realidad a mí me hubiera gustado mucho que a partir de las primeras declaraciones de Petro se hubiera hecho alguna iniciativa de descolonial de parte de los presidentes latinoamericanos los que son descoloniales no todos pero realmente me parece que tendrían que llevar una propuesta que parta de la vulnerabilidad que es lo que hemos visto la población israelí descubrió que ni la industria armamentística ni las ojivas nucleares ni los muros les sirvieron para defenderlos no estuvieron los soldados para defenderlos y hubo incluso balas cruzadas en ese momento en que dejan de confiar en esta autoridad que se pretendía infalible yo creo que hay posibilidades son muy dolorosas pero las hay hay muchísima esperanza decía Kafka no para nosotros eso no quiere decir que no haya esperanza quiere decir que tiene que ser para los que siguen claro pues ojalá ojalá que haya mucha esperanza para los que siguen y también para nosotros ¿por qué no? yo creo que si hay para los que siguen hay para nosotros claro claro que sí 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 Silvana muchísimas gracias gracias por esta plática fue realmente muy muy interesante ha sido un gusto enorme muchas gracias me encanta conocer a los personajes y ojalá que haya oportunidad más adelante para muchas más pláticas y ojalá que sea con temas más agradables claro como Daniel Rabinovich como precisamente tu tío que nos vengas a platicar de tu relación con tu tío Daniel Rabinovich que no me reconoció nunca claro si los Rabinovich son los comunistas de la familia muy bien pues muchísimas gracias este fue un gran programa esperemos que lo hayan disfrutado mucho que lo compartan que lo recomienden y nos vemos aquí en el próximo Chavo Cotero muchas gracias Chavo Cotero Chavo Cotero Chavo Cotero Chavo Cotero Chavo Cotero